Yo creo que no he entendido nada o casi nada de lo que le he dicho. Muy poco. Voy a leer el párrafo textual de lo que yo dije. Yo no le acusé a usted de ser el líder de la corrupción. El problema es que yo creo que usted, vuelvo a decir, está afectado personalmente por esta cuestión y cualquier cosa que se le hable en este tema lo vuelca en términos personales. Yo no hablé en términos personales en este caso nunca y no lo voy a hacer. Es más, dije que del ciudadano Javier Fernández, de 66 años, asturiano, cuyo uno de sus mayores patrimonios es la honradez, yo no dudaba. Lo dije así textualmente, que no lo ha querido oír. Pero voy a leer el párrafo. Yo dije, de verdad, es un ejercicio de gimnasia intelectual que su partido sea capaz, que su partido sea capaz de liderar la lucha contra la corrupción, como usted mismo manifestó ayer, y a la vez, y la corrupción al mismo tiempo. Porque los casos de que yo le hablé, caso Marea, caso Niemeyer, caso Cudillero, esos afectan, esos afectan, sí, un exalcalde de su partido ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Hombre, y esos, vuelvo a decir, afectan a su partido. Yo no le estoy hablando a usted, ni le estoy achacando a usted comportamiento de ningún tipo. Pero vamos a seguir. Lo de los canales éticos no he entendido nada. Y la delación anónima, y me vincula a mí con la delación anónima, que no he entendido nada. O sea, que el Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo, donde existen estas figuras absolutamente normalizadas, irreguladas. Es un lugar donde hay gente emboscada en las esquinas, haciendo delaciones anónimas. Sinceramente, usted necesita una puesta al día de su mentalidad en algunos asuntos, porque realmente creo que vive anclado en un pasado y no es ese en el que tendremos que vivir en el futuro. Y mire, respecto a las medidas contra la corrupción, las de la transparencia de un gobierno, yo no voy a entrar en ninguna carrera. No lo he hecho. No voy a entrar en ninguna carrera a ver quién propone la butada mayor. Sencillamente, lo mismo que he propuesto, lo mismo que se llevó, por ejemplo, al dictamen final del caso Marea, es lo que nosotros hemos planteado como enmiendas en la ley de un gobierno, que ustedes no trasladaron. Y voy a hacerle un recuerdo también. No sé si le molestará, pero usted recordará que yo le hice una pregunta aquí de por qué no se había trasladado al Tribunal de Cuentas, como se recogía en una de las conclusiones finales del caso Marea, la documentación que teníamos recopilada en esa comisión, en ese dictamen final. Y usted me dijo que no, que eso estaba en el ámbito judicial y que no cabía más actuaciones. Pues ahora usted ya sabe, porque se lo han notificado igual exactamente que a mí, que no hice ninguna denuncia anónima, sino que lo que hice fue remitir a aquel expediente con nombre y apellidos y dirección. Usted ya sabe que en el Tribunal de Cuentas, porque se lo han notificado, el Tribunal de Cuentas había habido un expediente por responsabilidad contable derivado de ese caso Marea. Cuatro años después de que se hubiese abierto ese proceso, cuatro años después de que hubiesen cesado ustedes aquellas... Y eso es, esa es la característica. Yo no le pido, no le están pidiendo a los ciudadanos exclusivamente que usted adopte medidas de expulsión que afectan personalmente a su partido. Tiene que actuar como gobernante, tiene que hacer medidas proactivas de lucha contra la corrupción. Y desde luego, se lo dije más veces, el principio de la responsabilidad política, que es un principio además absolutamente normalizado en el parlamentarismo europeo, que no se trata de extender la responsabilidad de cualquier manera, está absolutamente normalizado, que además es un principio que trata precisamente de salvar la democracia, de salvarla de las garras de los jueces. Porque ahora vivimos una democracia absolutamente parapetada detrás de los jueces. Y usted se parapeta permanente detrás de los jueces. Si no hay una responsabilidad judicial, yo no tengo nada que hacer. Y tenemos que trabajar desde la política para recuperar la credibilidad. Desde la política, y desde la política se trata, con políticas de transparencia, con políticas de buen gobierno y con políticas de responsabilidad política, de asunción de responsabilidades políticas, que es lo que ha faltado en este país durante muchos años. Y es una de las razones de que estemos como estamos ahora.